Ahora, fíjense, la derecha es tremenda. Vengo con el bendito, estoy esperando para sí. Muy bien, viene Colombia. Bueno, para mí es un placer saludar a todas las personas de bravísimo, a todos los televidentes, especialmente a Marcelo, a Sandra, a Mónica y a George. Y me encanta el tema, hablar de viejas glorias que desaparecieron, que a veces con injusticia no se han reconocido. Andrés Escobar es un... tal vez la persona que cambió la manera de jugar como defensa en Colombia. Era un puesto reservado, sobre todo en nuestro país, para jugadores recios, pegapatadas, picapiedras, como se llaman, en el argot del fútbol. Y Andrés Escobar le dio una dosis de caballerosidad, de respeto al rival, de respeto al juego y también de liderazgo a sus compañeros. Jugando alegremente, dándole diversión al pueblo. Lo conocí cuando llegó a Santa Fe, largo, fraco. No hambriento, como han dicho algunos periodistas. Y no jugó sus primeros partidos como futbolista aficionado a descalzos ni aguantando hambre. No, porque él no tenía papá. El papá murió cuando él tenía de cinco años, pero tenía hermanos muy buenos que lo arroparon y una madre de hierro. Él no aceptaba nunca los técnicos sin conocimientos. Se le hablaba muy claro. Tan claro hablaba que cuando no podía solucionar sus conflictos a través del diálogo conciliatorio, boxeaba, era muy buen boxeador. Una vez le pegó a Bajaro Lozano, que es uno de sus mejores adversos. Una vez le pegó al técnico del Nápoles y le apellido Bosco, porque lo maltrataba y lo calificaba como negro y tímido, de pocas palabras. Rumbero, bailador y murió en su ley, porque las horas previas las pasó rumbeando. Artista con la pelota, que no estoy exagerando. Jugador de todo el campo. Vengo con el bendito, estoy empezando para sí. Muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia. Maradona, llegó Armando Maradona, en sus luces y en sus sombras. Y como me quedo con sus luces, que son las que nos importan, porque estamos hablando de deportes, estamos hablando de alguien que reivindicó a los más delimitados, que reivindicó a los pobres con esa gesta napolitana, cuando el sur por fin le pudo ganar al norte, gracias a Diego Maradona. Un jugador de una gran categoría, un líder incomparable, comprometido con su país y por eso lo adora. Maradona se lo resumo en una palabra, un crack. El tercero va a tocar por el muchacho siempre, Maradona. ¡Legio, Legio, Legio! ¡Tata, tata, tata, tata! A mí me gusta mucho el baloncesto de la pandemia, Joveo Ryan. Fue siempre un ejemplo para mí, porque él fue hijo del sacrificio, de la disciplina, de la dedicación, de la interés al competir y sobre todo de la pasión. Y fue un hombre que llegó a visitar fiestas o celebraciones con sus compañeros por irse a entrenar en el amanecer. Y el resultado estuvo en que él se convirtió en uno de los basquetbolistas más emblemáticos de ese deporte a nivel profesional del mundo. Artur Ash, el primer negro en un deporte de blancos y se convirtió en héroe para todo el mundo. Trascendió en este deporte y trascendió para el planeta Tierra. Se fue muy rápido. Hoy víctima de una situación ajena a su voluntad y que no más tuvo que ver con el técnico, con el deporte y con el legado que todavía podría estar dejando. El campeón mundial tuvo unos combates con una extraordinaria publicidad, con Carlos Monzón, un argentino, ya murió también. Rocky murió enfermo, nunca salió de su barrio. Un boxeador muy técnico. El colombiano, que ahí acierta una derecha tremenda y toca de izquierda y a la lona, Benny Briscoe. Podríamos pasarnos horas enteras recordando glorias del deporte, gente que nos inspira, gente que hizo lo difícil fácil, para que cuando ustedes se quejen por cosas que parecen difíciles, se acuerden de alguno de ellos. Muchas gracias por la invitación, amigos de Graviz.